Música 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 pero como la fe ya se me pasará y se puede llevar el poco a otro sin dar el pecho no me lo va a venir y se puede llevar el pecho 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 cuando dice que se puede llevar No me olvides, no te vas a decir de mí No me olvides, no me olvides